Tiene el brazo y todo, o sea es un profesional de la vida Martínez Norte ¿Qué tal? Preparándonos, acá estamos para salir en bicicleta No saben lo que me encanta andar en bicicleta Vos lo sabés, ¿no Emma? Pero bueno, vale la pena, vale la pena Vamos a visitar un lugar increíble de acá de Valencia Que tenía muchas ganas de conocer Y bueno, la que se viene, la que se viene GoPro cabeza Cámara en mano y nuestro amigo si puede volar Es algo muy simpático con la GoPro en la cabeza Siempre me encanta, me encanta cuando me pongo la GoPro en la cabeza ¡Azá! ¡Hallo! ¡Hallo! Vamos a agarrar unas bicis y de acá nos vamos a ir a recorrer un poco. ¿Todo listo? Yo estoy encantada, pero sobre todo encantada de que conozcáis a este personaje que es quien mejor cuenta la albufera. Chao, soy tu fan número uno. Qué bien Eli, vas súper equilibrada. Ni neta te equilibras, estás andando en bicicleta. Qué grande, o sea, esto es publicidad PNT total. Mira aprovecho, aquí está el pino más viejo de toda la derecha. Este es el camino del medio y el único tramo que queda auténtico es este. ¡Suscríbete al canal! La verdad que necesitaba esto, era como que mi cuerpo después de lo que fue todo este confinamiento necesitaba bicicleta. Créanme que no sé cuánto tiempo hace que me andaba bicicleta, no sé por qué. Y disfrutar, aire, la verdad que suspiren, suspiren en su casa. Y ahora entonces nos vamos a subir al barco. Sí. ¿Barco, bote, cómo lo...? Barco, bueno, albufereng es la palabra local que se llaman los barcos aquí. No, pasa nada, pasa ris. Bien. Ok, ya parlando de la ansiedad, eh. La albufera es el spa natural de las aves migratorias en su camino desde Europa hasta África. Hace una paradita aquí, se relajan, toman el sol, se ponen fuertes y áfrica. La gente no normal piensa, por lo menos habrán 5, 10, 15 metros, lo que piensa. Pero luego, como haces la prueba, una pérdida la tiras y tocas al metro, casi al metro, ¿no? Más o menos, a mí me vendría por el pecho. No hay más agua, ¿eh? Y no llega ni a metro, metro y medio, algo así. Luego asustamos un poco a los clientes para que no se tiren al agua, aunque tengan calor, porque si aprietas, esto, se hunde, ¿veis? Y tenemos el barro aquí abajo. Entonces hay que quedarse encima de la barca. Porque el barro este es un poco peligroso, aparte no da muchas ganas de... Y mover el barco, empujando, se llama perchar. Esto parece que no, pero hay un pelín de corriente y se te va para atrás. Tú ponla, cuando vayas a perchar, ponla adelante. Para que te dé tiempo para, ¿sabes? La subes y la clavas, digamos, aquí, entonces ya te irá para atrás. Clavala bien. En mi pueblo dicen que, claro, para que no está bien clavada, se huele. Así que... Hace viento también, ¿eh? Valencia es la tierra de las flores de la luz y del amor. ¡Valencia es la tierra de las flores de la luz y del amor! ¡Todo junto! ¡Valencia es la tierra de las flores de la luz y del amor! No se movió mucho, ¿eh? Dale duro, dale duro. Bueno, juega. Dale duro, dale duro. ¿Ahora qué querías cantar, va? Ahora la tuya, claro. Es la fuerza que me lleva, que me empuja y que me lleva. Que me arrastra y que me acerca a Dios. Es un sentimiento, casi una pasión. Seguro que es la fuerza del corazón. Es algo que me tira la distancia de la alegría. Que me va tirando la ilusión. Bueno, si no se fueron... Alejandro Sanz. Si no se fueron... ¡Espaniel! No es de las últimas. Un español, bueno. Lo que pasa es que yo la conozco en cuarteto. Escúchame. Yo tengo otra. Escúchame, si no se fueron... Ay, dejamos sus cosas y se puso a navegar. Una camisa, un pantalón, un vaquero. Y una ilusión. ¿Dónde irán? ¿Dónde irán? No, 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 no. La albufera se encuentra a 10 kilómetros al sur de Valencia. Tiene una profundidad media de un metro. Posee seis islotes llamados matas que albergan densa vegetación. Tiene una extensión aproximada de 24 kilómetros cuadrados. Y se encuentra rodeada por más de 200 kilómetros cuadrados de arrozales. El aroma del arroz para mí es el aroma de mi tierra, el aroma de Valencia. Cuando en septiembre se ciegan los campos es un aroma súper peculiar. Y en el cielo dibujó un camión. Cantemos una de Nino, que Nino para mí es... La de Libre. Libre. Como el sol cuando aparece, yo soy libre. Libre como el mar. Libre. Se copa a perchar. Como el ave que se mueve a su prisión y quiere al fin volar. Yo no empujo totales a prender mi monstruo y a bajar. Es mucho más fácil. Llegar la barca es simplemente coger el timón. Estamos haciendo fuerza nomás y se puede... ¿La arrancamos y te quedas un poco ahí? No, no, no. Tampoco para tanto, pero... Nino Bravo está cerca, el pueblo de Nino Bravo es uno de los pueblos de aquí de la Ribera. ¿Ah, sí? No es. Y aquí es una leyenda. ¿Cómo te pones? Lo que pasa es que murió muy joven. Sí. ¿A dónde pones este...? La percha. Este palito. El palo es el... Sí, no me diga atrás porque no me entra. Si fuera un poco más chico, a lo mejor... ¿Listo? Sí. Bueno, nos estamos yendo de un... Una excursión alucinante por un lugar que me encantó. Sentarle a la gente cómo puede hacer para venir acá y hacer esta excursión que hicimos nosotros. Es muy fácil, desde Valencia, incluso con transporte público, con bicicleta. Estamos a 8 kilómetros. Tenemos nuestra sede aquí en el Saler y ya es la entrada al parque natural. Ya para hacer bicicleta, la barca, senderismo, más fácil posible. Y hay una excursión que me contaste que me encantó para el que quiera hacerla para ver el atardecer, ¿no? Sí, es la más especial. Sobre todo por el tema de que es la noche, cuando ya hace más fresquito. La barca hace el recorrido que puede hacer durante el día, pero tienes el extra de ver el sol cayendo en el lago con las aguas tranquilas y la mejor foto de la albufera. Bueno, así que no pierdan el tiempo. Escríbanle, llámenlos en la página web, en internet, cómo los encuentran. Visita Albufera. Bienvenida a la casa de la abuela Paquita. Es la casa de mi abuela. Esto es un antiguo secadero de arroz porque cuando se segaba el arroz venían aquí los camiones y se extendía el sol. Ahora vais a ver la planicia donde se ponía. Y esta casa, que ahora vamos a ver, tiene más de 100 años y es donde se alojaban los jornaleros que iban rodando por toda España. Primero a lo mejor recogiendo la uva, la fresa y luego venían aquí a Valencia a recoger el arroz. Aquí estaban los graneros, venían los tractores y los carros con los sacos del arroz y se extendía aquí, en toda esta esplanada, hasta que el arroz se secaba. Veas una iglesia, un campanero con una cúpula azul y ya sabes que estás en tierras valencianas. ¡Opa! Y esto es un típico huertecito valenciano donde tenemos nuestras naranjas, nuestros aguacates, nuestros nispereros. Y bueno, pues los abuelos venían aquí a pasar las vacaciones de verano y estaban encantados con su huerto. Y también antes la gente proveía con alimentos propios. Antes, hace unos años también teníamos conejos y gallinas. Y bueno, esto es un típico secadero o sequer de arroz. Pues tenemos aquí nuestros naranjos, como veis no es la época ahora de la recogida, la naranja buena es más de invierno. Pero una cosa que yo aprendí cuando era pequeña es que cuando vienes a coger naranjas no hay que arrancar, sino que de forma muy gentil, muy amable le das giras, giras, giras y sacas la naranja del árbol. Están buenísimas. Bueno, las naranjas de Valencia tienen marca internacional, son conocidas en todo el mundo. Pero bueno, ahora hay que dejar esto aquí en el árbol porque no es el momento. La casa tiene más de 100 años y estas son las antiguas puertas que todavía no se cambiaron, ¿no? Bueno, ni las queremos cambiar porque son maravillosas. Y también son muy bonitas, muy bonitas, las teselas, los azulejos del suelo, estilo art deco. Y aquí tenemos un comedor de invierno, tenemos luego un comedor de verano, que es donde vamos a tomar nuestra paelita. ¡Qué casa bonita! ¿Sí? ¿Te gusta? ¿Os gusta? Es súper bonito. Este piso es muy amarillo. Sí, el piso es muy bonito. Escuchame, ¿qué vas a hacer? Voy a cocinar paella, voy a cocinar. Cómo me gusta agrandarme cuando no tengo ni idea. Voy a colaborar y vamos a hacer un video de cómo es la mejor paella valenciana y la vamos a probar. Miren, miren, miren lo que es. Es la cocina, es la cocina. Con ella. Eso es vos. Yo voy a mostrarles un poco. En realidad voy a mostrar cómo nos vamos a tener una auténtica paella valenciana. Un momento morfán, no sé, entonces. Pero si quieren saber cómo es que se hace una auténtica paella valenciana, este señor está acá para documentar un video completísimo. Y lo pueden ver en su canal, que se lo dejamos de ahí. Acá abajo en la descripción pueden encontrar mi canal. Hicieron el final del video, hicieron que buscan como Warland, es simple, fácil, sencillo. Sí, perdón. No, 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 no salía. Yo quiero remover. ¿Qué crees que era? Pues, ¿sabes qué no se...? Bueno, ahora sí que cambien. No se revuelve. No se remueve. Espera, porque era. Espera que me lo piense. Estás cargando a pedo la valenciana, Carla. Es que sabes, pero... Porque si no, el arroz suelta el almidón y se queda así como pastoso y no se queda al dulce. Eso es un truco valenciano. Incompromable. Es real que yo lo he hecho mal. Me dan para probar como en el caldo, ¿eh? Bueno, hoy tenemos tercera cámara. Sí, acá estamos. Vení, Emma. Emma. Vení. Tenemos productora invitada hoy. Bien, Ana, ¿eh? Bien, Ana, porque tiro unos tips, así que la verdad que bien. Me saco una fotito. Gracias. Gracias por dejarme tirar esos tips. Impresionante, impresionante. ¿Dónde te pueden encontrar, Ana? Katana Film. En Insta y en Facebook. Y también página de Wix Katana Film. Impresionante. Contale a la gente que estuviste haciendo películas. Bueno, yo soy argentina, productora audiovisual. Trabajé allá en películas, en series de televisión, documentales. Y ahora acá en Valencia. Hace muy poquito, llegué en enero. Así que arrancando las andanzas por Valencia. Y bueno, y acompañándonos en toda esta ruta que estamos haciendo. Así que bueno, muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes, es una nueva aventura para mí. Y formando parte de esta locura de ustedes dos. Así que gracias. ¡Qué grande! Cada vez somos más. Cada vez somos más gente, ¿eh? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!